Y miren esto, los mejores indicadores de movimiento hacia Pasto lo entrega el aeropuerto Antonio Nariño en el que han aumentado pasajeros y rutas aéreas que evidencia la reactivación de esta región, informa Oscar López Noguera. Este es el terminal aéreo Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí a 40 minutos de Pasto, llamado a homenaje al prócer de la independencia colombiana, quien algún día desafió a los pastuzos con destruir esta ciudad si sus habitantes no se rendían y quien a la postre no pudo cumplir su cometido, pero con el paso del tiempo se transformó en el inspirador de todo un departamento. Y si hay algo que caracteriza a los pastuzos es su fortaleza y esta se vive en los indicadores de reactivación del aeropuerto. Hemos activado, reactivado la economía de nuestro departamento y obviamente pues eso ha atraído mucho, muchas personas, muchos turistas, eso ha hecho de que nuestras aerolíneas nacionales hayan querido venir a laborar desde nuestra capital paz. En los meses anteriores no solo aumentaron los pasajeros, también las rutas e interconexiones aéreas hacia este departamento. Somos casi 25 mil, 26 mil pasajeros mensuales que estamos transportando desde aquí a las diferentes rutas nacionales. Gracias a Dios pues con las gestiones adelantadas se ha logrado traer rutas que nunca las habíamos tenido de nuestro aeropuerto, como la ruta Cartagena, la ruta Medellín. En este aeropuerto se vive cada día un movimiento que sorprende a propios y extraños.